Al día con la dirección del Parque Nacional Galápagos. Mediante la firma de un convenio, la dirección del Parque Nacional Galápagos representantes del Ministerio de Turismo, WWF y operadores de la modalidad turística pesca vivencial, se comprometieron a crear un acuerdo marco que ampara y fortalezca las actividades. La dirección del Parque Nacional Galápagos se comprometió a desarrollar un guión para los guías naturalistas con el fin de aportar con la interpretación del patrimonio cultural y natural de la actividad, además de generar un código de conducta que contribuya al desarrollo de la modalidad con la implementación de buenas prácticas en la operación, entre otros. Los 15 operadores presentes de los 40 de pesca vivencial autorizados en la provincia se comprometieron a contribuir con información sistemática que permita determinar la rentabilidad de la operación y establecer nuevas estrategias de promoción, comercialización y medidas de manejo. Esto fue Al Día con la dirección del Parque Nacional Galápagos.